Hola a todos los que me están mirando acá por el Facebook y por YouTube, yo se me llamo Alex y aquí está con mi prima, ¿cómo te vas prima? La otra. ¿Dónde estamos ahorita? En San Cayetano. ¿Y aquí está mi tía? ¿Cómo está tía? También estoy en San Cayetano. Los tres estamos en San Cayetano. ¿Y tú te listo hoy prima? ¿Qué vas a hacer hoy? Nada. ¿Nada? ¿Cómo que nada? ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a hacer la limpieza de la casa. ¿Qué limpieza de la casa? Entonces, ahí te dejo en cargo. Yo voy a continuar con este video. No, no te creas. Ahorita voy a... Pues ahorita vino hoy a un tamibu, pero acá está mi uber. Este, vamos a ir para Jerez. Vámonos, nos vamos. Vámonos. Vámonos, pues. Ya llegamos aquí en Jerez. Ahorita voy llegando aquí a que los ricos tamales. ¿Venden tamales? ¿De qué tamales tienen? El verde con carne de palo. Quiero el verde. ¿Y el verde de qué carne tiene? Andale. A ver, uno de verde de carne de puerco. Vamos a calarlos. Aquí está el tamalito. Ahorita me hago una espinita y ahora los voy a probar. Ahorita ya tengo el tamal aquí. Bueno, pues ya me eché mi tamalito. Y ahorita ya voy como para el dianguis. Y ahí va el gas. El tamidito es como viene el gas. Ya llegué a otro puesto de tamales. Y este es el tamales Doña Chole. Oye, maestro, ¿sí vende atole? Se le acabó. Se le acabó. Y a eso venía. Porque el tamal ya me lo eché, pero me faltó el atole. Bueno, pues aquí estoy. ¿Cómo le llamas tú? Selene. Selene. ¿Y Selene, qué es lo que vendes tú? Vendo dulces de viznaga, camote, calabaza, mechonas de leche y la cayota. ¿Y esos dulces los vistes tú o nomás los estás vendiendo? No, nada más los vendo. Pero sí son hechos aquí. ¿Y de todos los dulces que tienes ahí, cuál es el que has notado, cuál dulce es el que se vende más? El de camote y las mechonas. ¿Y las mechonas de cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? La más apúntale. La de en medio. A ver, a Kimberly me va a vender atole. A ver, Kimberly, ¿de qué atole tienes tú? De cajeta, guayaba y champurrado. Yo quiero de cajeta. Que la otra vez vine, porque mi muchacho, él le compró, se echó un tamalito y una tole. Y cuando me dio de la tole estaba bien bueno, no era como de champurrado, era de otro. Y yo sé que de guayaba, ya lo he probado, el guayaba está bien, pero no era este tampoco. Voy a ver si es. ¿Cuál es que es de qué? Cajeta. Voy a ver si es de cajeta. Ojalá que sea de ese. Ay, está caliente porque de acá afuera se siente bien caliente. Muy, muy bueno. Este sí está bueno. Para mí me estaba más bueno este que el de guayaba y el de champurrado. ¿A ti de cuál te gusta? ¿De cajeta, de guayaba o de champurrado? De cajeta. ¡Andale! Ya somos dos. ¿Y a ti? De cajeta. También ya son tres contra, pues, contra nadie porque ya. Bueno, pues, aquí les sigo con mi atole de cajeta. Chúquenme. Mira acá, mirad, unas cositas, unas artesanías de aquí de Jerez. Estamos ahorita sacando las partes de la res. Para meterse al refrigerador. Y platícanos qué es lo que venden aquí, pues. Aquí tenemos carne de res y de puerco. Nuestra especialidad es el chorizo y la adobada. Aquí los esperamos, sólame. ¿Qué estás haciendo? Lavando las panenas. ¿Lavando los qué? La panena. Las toallas. Están lavando las toallas. ¿Venden para lavarlas con la quina y la carne de interno? ¡Oh, para limpiarlo! Ahorita ya vengo de regreso de aquí del mercadito. Ahorita ya voy otra vez ganando para acá, para el jardín. Además que no soy nada de tamborazo. Soy bien calladito. Bueno, pues, aquí estoy con Selena otra vez. Y ese, ¿qué es? Camote. Camote. ¿Y de qué está hecho? Pues de camote. ¿En serio? Sí. Las de leche están más buenas, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, pues, traen trocitos de coco rallado y así. Ya, pues, ya vengo un rato acá caminando acá por Jerez. Me dijeron que probaron los tacos. Mira, nomás aquí van a estar los tacos. Unos tacos que están aquí a un lado del mercado. Y aquí dice que la taquería de Tenapa, que vienen esos mismos de Ira. Ahorita voy a, pero ahorita voy a agarrar un taco para probarlo. A ver qué tan buenos están según pues. Ok, pues, mira, ya están los tacos ahí. Nomás, como dije, nomás voy a pedir uno porque quiero probarlos. A ver cómo me salen aquí. Mira nomás, Raza, ahí está. Cubule, 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 cubule. O sea, aquí tengo mi taco, mira. Tengo mi taco, tenemos los limones. Salsa verde, que es la que me encanta a mí siempre. Aquí tenemos el guacamole, esa roja. Y otra roja de acá. Pero ahorita los voy a probar como están. Bueno, pues aquí tengo yo el taco. Le voy a echar su salsita porque es lo que me encanta a mí. La salsa. Y ahí está, aprovecha. Más salsa. Uf, uf, uf. Y bolera. Salsa, guacamole y todo. Esa roja. Bueno, pues, el taco. Uf, chócala. Chócala, no. Bueno, aquí nos esperamos, estamos en Jerez, ubicados en calle Rayo número 11, frente al mercado municipal. Aquí en Jerez, Zacatecas, nos esperamos para que prueben los tacos al pastor. Ahí está, ahí está, ahí está, ya. Deliciosos. So, ahí vamos. Yo, cuando agarro los tacos, así como agarre el taco de aquí, lo agarre nomás, uno. Y a mí me gusta probarlo de ahí. Igual que cuando me eché el tamal, también, boom. Si como mucho, pues ya me lleno y no canso a probarlo de más, no canso a disfrutar de más. Eso es lo que quiero hacer, es seguirle aquí con la comida de aquí, de Jerez. Comida Jerezana. Lorena. Lorena. Isabela. Esperanza. ¿Qué es lo que ordenaste, Isabela? Un baguette de arrochera. Un baguette de arrochera. ¿Sí salió bueno? Está riquísimo. ¿Y yo? Está muy bueno. Pues ahorita voy a ver a qué agarro yo de aquí. So, ahorita lo que voy a hacer es, voy a llegarle aquí. Y, como dije, voy a ordenar algo sencillo, algo sencillo. Pero así me quedo para ver a que le ponen como nieve y un churro. Vamos a calarle, chivo. Acompáñame. ¿Qué es lo que ordenaste? Mira, tengo lo que vienen siendo las nieves preparadas, únicas aquí en Jerez. Que viene siendo la nieve Chips Ahoy, que viene siendo con galletas de chispas de chocolate. El baby churro, que vienen en trocitos de churros. La nieve de chocolate, que viene acompañada con un churro, chocolate Kit Kat y M&M. La nieve de fresa, que también, bueno, literal todas las nieves vienen acompañadas con un churro. Esta viene bañada con trozos de fresa y mermeladas de fresa en base. Pues lo que es la nieve sencilla, que viene siendo la pura nieve. La nieve de frutos rojos, que viene en base de frutos rojos, nieve, más frutos rojos arriba y churro. La que viene la Kit Kat, acompañada también de un churro. Con galleta Oreo, chocolate Kit Kat y bañada en chocolate. Y la nieve de durazno, que es trozos de durazno. Y bañada en lechera y también acompañada con un churro. ¿Cuál quieres que te preparemos? Bueno, pues yo lo que voy a agarrar es la saquedita de la chica. Bueno, perraza, mira nomás, mira nomás. Tiene el churro, la nieve esta que era, esta es la vainilla. Y luego acá de este lado tiene, viene la galleta. Y acá de este lado, el Kit Kat. Vamos a probarlo. No tiene nada de churro con la nieve. La compañía. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ahora, con el Kit Kat. Money. Vamos a probarlo. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Con la galleta. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. aquí es que era como toda la cara al frente del jardín lo único que falta raza es que hay que ser hecho en un tamborazo con mis churros voy a tomar mi asiento aquí al frente del jardín y me voy a acabar mi nievecita con mis churros y mi kiket bueno pues ya con la nieve ya me la acabé y me vine para acá para el mercadito y el muchacho me mandó un mensaje por el teléfono que quería quería querer pero unas cosillas ahorita para en esta tienda de aquí que está dentro del mercadito y agarré unas cosillas agarré unas cosillas como las dobleas con el cajeta tú eres mexicano más claro el mazapán y esta que son como semillas y otras cosillas pero si ahorita no me voy a agarrar y luego me dicen que también que agarrara unos unos chatos de aquí de méxico porque los chatos de allá son diferentes no sé si ahorita pero bueno no me quiero ir al jardín hasta que escuche una música tamborazo chula no me voy a tocar una muy muy pronto ah 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 Teotrasa Aún cuando me fallo, me da una, lo que quieras Quieras que por mi cuero forrará, el mundo de una montura Quieras que para una dama, al fin que el cuerpo del dolor Si el océano más reclamar, es un ar en un tremendo oficio Se lo movió un buen caballo, y en el sur de acá Bueno, muy, muy bueno Ya ves que aquí en Jerez Zacatecas no hume Siempre al cien, siempre No te puedo, alabanda la crema y mi pareja Así se va en la jerez Zacatecas ¡Uh! ¡Saludos! ¡Uh! ¡Saludos! Gracias por ver el video. 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 Y las otras se echan acá atrás de la pochita. Ay, chihuahua. No, pero sí. Y cada uno tenía su remanada de piña. Y no. Mira, a ver, a ver. Ay, canijo, ¿qué pasó, Félix? ¿Qué pasó, Félix? No, sí, sí. Y ahorita andan asomando las campanas. Las seis de la tarde. Ya son las seis. Y no sé si... Ojalá que se canse de escuchar con el micrófono. Ojalá. Ya, ya paró. Bueno, pues aquí voy a despedir. Fue un placer hacerles este video. Y más que nada fue el placer mío de echármelos. Tacos, el tamala, nieve. No, conocer acá... El lavanda y el tamborazo, chihuahua. No, 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 no. Y aquí voy a poner... Al cien aquí en Jerez, Zacatecas. Les estoy ya... Bueno, pues aquí voy a despedir. Y antes que se me salga de mi canal, aquí les voy a poner dos diferentes videos para que no se me salgan de mi canal. Y los vemos muy pronto. Un saludo muy, muy grande a la familia Félix y a toda la raza de Zacatecas. Aquí les vamos a echar aquí al cien. Cien.